Bienvenida Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Para el Partido de Acción Nacional, los derechos humanos de las personas que habitan o transitan en la Ciudad de México representan una agenda de primer orden y de gran trascendencia para el desarrollo y progreso de esta ciudad. Sin embargo, la constante violación de estos figuran un reto para nuestra sociedad. Requieren de acciones integrales, transversales y contundentes para su protección y ejercicio pleno ante las adversidades diarias que ponen en riesgo no sólo la seguridad jurídica, sino sus derechos vigentes. Entre las diversas problemáticas que aquejan a la ciudad y que vulneran el ejercicio pleno de sus derechos humanos se ve de manera directa en el tema del desarrollo urbano, que de manera paralela evoluciona con el uso de las tecnologías, el crecimiento demográfico desmedido, causado por diversos fenómenos sociales, quedándose por detrás del ritmo de su crecimiento, actualización legislativa, pero sobre todo de la garantía de los derechos humanos. Este crecimiento desmedido va acompañado de necesidades sociales como la demanda de vivienda, la alimentación, el transporte, entre otros servicios. La alta demanda y la poca o nula oferta para cubrir estas necesidades están acompañadas de violencia, corrupción, negligencia y deshumanización de nuestras sociedades, que en todos los casos atentan contra los derechos humanos inherentes a la naturaleza humana. Un ejemplo de ello es la tala de árboles y la destrucción de áreas naturales, ocasionadas por la edificación de diversos tipos de obras que configuran en la violación de los derechos humanos consagrados en el quinto párrafo del artículo cuarto constitucional, como derecho difuso y colectivo, el cual corresponde al Estado proteger para el beneficio del particular. Estas afectaciones consecuentes que se generan, así como la erosión y el aumento de la temperatura ambiental, situaciones que ocasionan una degradación progresiva en perjuicio del derecho difuso. Consecuencias de este detrimento ambiental en el Distrito Federal, vale la pena decir en esta tribuna que tan solo por la construcción de una línea del Metrobús se han cortado cerca de 3.250 árboles. Por la construcción de la fallida línea 12 del Metro, se han cortado más de 5.000 árboles. Así también, por la construcción de las vialidades o el túnel vehicular de Meiscuac, podemos tener claridad de los más de 800 árboles que se talaron de manera sorpresiva y que los vecinos, por supuesto, se manifestaron para decir que no estaban de acuerdo con este fenómeno. También es importante decir que este gobierno se encuentra planeando una vialidad en el oriente de la ciudad y se puede presumir que se podrían talar cerca de 1.900 árboles. Esto principalmente en delegaciones como Iztapalapa, Tlalpan y Coyoacán. Para el PAN, esta es una situación que no va a ocurrir. No permitiremos que esto ocurra, ya que estaremos del lado de los vecinos y esperamos de manera atenta que la Comisión de Derechos Humanos esté también del lado de la gente. También, y por otra parte, la imposición de obras, la construcción irregular de grandes edificaciones destinadas a vivienda y comercio en diferentes delegaciones, ha omitido la opinión de los vecinos que se han visto afectados no sólo en su patrimonio, sino en el entorno en general, sin que nadie responda por la pérdida o las afectaciones generadas. Aquí también vale la pena destacar el abuso en el uso de la fuerza pública para callar o reprimir las manifestaciones pacíficas de los vecinos de delegaciones como Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón, por decir algunas, sin que su voz sea escuchada. A esto cabe señalar que el PAN está a favor de la defensa y libre manifestación de los vecinos, sin embargo, no se logra comprender cómo son permitidas y toleradas por parte de la autoridad capitalina las manifestaciones violentas que atentan no sólo contra la inseguridad, la seguridad pública, sino también con el patrimonio de todos quienes vivimos en esta ciudad. La Comisión de Derechos Humanos tiene que velar por la protección de los derechos de los vecinos a su libre manifestación, de acuerdo y cómo lo marca la Constitución mexicana. También debe pronunciarse en torno al uso de la fuerza pública con que se han visto reprimidas las manifestaciones, insisto, pacíficas por parte de los vecinos. Nos pronunciamos por su defensa y atención inmediata a todos aquellos quienes han sido afectados por las obras, no sólo del gobierno, sino también de los particulares. Demandamos y solicitamos de manera respetuosa que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tenga una intervención clara, contundente y rígida a este respecto. Bajo este mismo contexto, también solicitamos que la Comisión de Derechos Humanos tenga una voz clara en defensa de los vecinos. Nos parece que en esta ciudad no se decide juntos, sino se decide a través de la imposición de obras y de espacios donde no se toma en cuenta el diálogo o la opinión de los vecinos que me parece, y desde la voz del PAN, es importante tomar en cuenta a quienes viven en torno a una obra, a una vialidad o a un espacio público. Hablando de movilidad, también es imprescindible decir en este espacio de aquellos vecinos que se vieron afectados por la construcción de la línea 12. Es el día en que no han sido reparadas las viviendas que fueron afectadas, así como todos aquellos negocios que concedieron parte de su patrimonio para que esta línea fuera construida. Sin embargo, pues hoy en día vemos que esto no ha ocurrido. Me parece que aquí el derecho humano en diferentes visiones debe de ser respetado y la Comisión tiene una tarea importante que hacer a este respecto. Con referencia al tema de las niñas y los niños, en el Distrito Federal sabemos y es conocido y además diferentes diputados y diputadas integrantes del Partido de Acción Nacional hemos denunciado no sólo la explotación sexual que hay en diferentes cruceros de la ciudad, sino también en el interior de diferentes medios de transporte como es el Metro de la Ciudad de México. A este respecto, quisiéramos saber qué avances hay al respecto, si ya tenemos resultados. Nos parece que ha habido una colaboración importante de la Comisión que usted preside, sin embargo, queremos llegar a más. Queremos que no sólo este hecho quede investigado, sino también que la Comisión a su cargo pueda recomendar al Gobierno cómo trabajar a este respecto, porque no queremos que este problema siga creciendo, sino que los niños se encuentren protegidos y seguros en esta ciudad. Por otro lado, y también es importante mencionar las violaciones a los derechos humanos que se encuentran diariamente en esta ciudad, bajo el actuar de diversas autoridades, en muchos casos siendo impugnadas por el particular a través de la interposición de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, logrando como resultado el desistimiento de la pretensión de la autoridad respecto del acto reclamado violatorio de derechos humanos, o bien confirmándolo a pesar de la emisión de recomendaciones dictadas por la Comisión que no le resultan vinculantes a dichas autoridades. Dado este caso particular, deben de recurrir a instancias jurisdiccionales y a mecanismos legales retardados y complicados para defender sus derechos. Ante ello, se construyeron los lineamientos para el pago de indemnizaciones derivadas de la violación de los derechos humanos en esta ciudad, con los cuales se busca una integral reparación del daño, lo cual reconocemos como un gran avance, sin embargo inquieta sobre su posible eficacia y factibilidad, ya que hoy en día no existe garantía de su cumplimiento por parte de la autoridad. Por último, quisiera señalar del informe que presenta, también el nuevo catálogo de derechos humanos laborales, que tiene la finalidad de contar con una metodología especializada para la investigación, documentación y análisis de diferentes violaciones a los derechos humanos desde diferentes espacios laborales. Esto nos parece que es un avance y seguiremos también apoyando desde la bancada del PAN todo lo referente a la defensa de los derechos humanos en materia laboral. Por último, y otro tema preocupante en materia de derechos humanos, es el de la violencia contra los periodistas. Sabemos que en la Ciudad de México opera la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de las y los periodistas. A pesar de ello, es necesario señalar que en ningún caso se ha determinado la responsabilidad en contra de una persona por agredir a quienes ejercen la profesión del periodismo. Simplemente, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos registró 184 agresiones y una de las entidades que más agresiones registró es el Distrito Federal. Concluyo. En relación a la anterior, no puedo dejar de mencionar el caso de la periodista Carmen Aristegui, quien en días pasados fue despedida junto con su personal de investigación. Por supuesto que hay motivos estrictamente laborales y que desde este órgano legislativo debemos respetar. Sin embargo, nos parece que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe de emitir una opinión al respecto, siempre velando por la libertad de expresión, que es a todas luces un derecho que debemos respetar. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.